La variedad de temas que podemos tratar. Entonces, les reitero, gracias por estar aquí y comenzamos en un minutito. Gracias. 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 Buenas tardes, buenas tardes. Bien, pues, wow. Hemos llenado la sala de Google Meet. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos Una vez más les agradecemos desde la PIMS Tlali estar aquí, todo el equipo Gracias, gracias por haber venido a este evento Un tema bastante interesante Me presento, mi nombre es Aldo Franco Yo soy biólogo de la Facultad de Estudios Superiores de Estacala Y bueno, ya he podido trabajar en esta hermosa carrera Y diversas ramas que pueden explotarse Les recordamos por favor, ya que creo que hemos alcanzado oficialmente El límite de personas por la sala de Google Meet Que también vamos a hacer la retransmisión vía Facebook Por si requieren, bueno, por si quisieran Que hubieran alguien que no pudiera entrar Que no pudieran avisar que se llevará a cabo también en Facebook Para que no se queden sin ver el evento del día de hoy Entonces, un minutito más y ya comenzamos ¡Gracias! 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 Bien, pues bueno No vamos a dar inicio a este evento Que lleva por nombre el día después del egreso La temática del evento es platicar sobre las diversas Diversas anécdotas Y situaciones que se viven ya una vez que se egresa de la carrera Habiendo que clarificar que muchas veces El egreso no es en sí llegar hasta la titulación Simplemente concluir Ya desde ese momento Se puede uno comenzar a meter más de lleno A lo que es el campo laboral Entonces, comento una vez más cuál es la dinámica Nuestro panel está compuesto por cuatro biólogos De diversas áreas Pero de similar formación Ellos nos van a hacer el favor de responder estas preguntas Y entre preguntas va a haber un momento Un tiempo En el cual ustedes, los asistentes Los y las asistentes Podrán interactuar directamente Pueden dejar su Su pregunta en la caja de comentarios O bien pueden pedir la palabra para darles La oportunidad de comunicarla Sin más Le reitero la bienvenida Les agradezco y les agradezco a todos ustedes A todas y todos que estén aquí Vamos a comenzar Bueno, pues el panel está compuesto de Una bióloga Y tres biólogos que, bueno Ya conocidos Espero estén bien El día de hoy Comenzaremos por ti Jorge Jorge, un integrante de Tlali ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Jorge? Cuéntanos un poco de ti Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto Saludos a todos y a todas las que Hicieron el favor de ingresar a la sala A esta pequeña reunión Pues les cuento un poco de mí Me llamo Jorge Torres Soy biólogo egresado Aún no estoy titulado Soy cofundador de Tlali Un poco de mi experiencia laboral Es trabajar poco más de un año Para una consultora ambiental Y así como Un voluntariado Aproximadamente de dos años En el vivario de De la Fesis Tacala Este Entre otras cosillas De menor parlor Pero Este Bueno, esto creo que es lo más importante Sobre mí Gracias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Yo soy la bióloga Tudia Díaz González Y pues bueno Yo soy egresada De la Facultad de Ciencias UNAM Así como Para contarles rápido Trabajé un año En el Instituto Ingenes Después seis meses En el Museo de Historia Natural Como divulgadora Y por último Trabajé un año Más o menos Bueno, un poquito más de un año Como etóloga canina En inteligencia canina Y bueno Ahorita me encuentro Me encuentro estudiando La especialidad En organismos acuáticos Por parte de la Facultad De Veterinaria Y pues ya Eso sería Como grandes rasgos Lo que más o menos Se ha hecho Excelente, excelente Muchas gracias Muchas gracias Surya Juan Juan ¿Nos podrías hablar un poco Acerca de tu persona? Otro Otro integrante De Tlali Que más brilla El rostro de Tlali Cuéntanos un poco más Muchísimas gracias Aldo Por la presentación Siempre tan amena Como siempre Y antes que nada Pues me gustaría Agradecerles A todos los asistentes Que nos acompañan En un evento más De Tlali Yo considero Que va a ser muy enriquecedor No solo por la participación De los ponentes Sino también Por las preguntas Y comentarios Que estén dando el público ¿No? Y bueno Yo soy biólogo Egresado Por la FESI Tacala De la UNAM Me he desempeñado En diversos proyectos Principalmente En el área De psicología Botánica En esta última Como prestador De servicios Para identificación Taxonómica Muestreos para Manifestaciones De impacto ambiental También estuve Un tiempo Desempeñándome Como docente Y bueno Soy miembro También del equipo De Tlali Y muchísimas gracias Por la invitación Muchísimas gracias Juan Muchísimas gracias Edwin Edwin Compañero Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar De tu parte? Bueno, hola Buenas tardes Un gustazo Estar aquí invitado Bueno Yo soy Edwin Batalla Soy un biólogo Egresado De la Facultad De Ciencias Laboré Tengo dos años De experiencia Laborando En cuanto a Monterio de Fauna Yo ahorita Estoy Terminando de cursar Ya la parte De posgrado De ciencias Biológicas De la UNAM Y ahorita Pues Ando terminando Esta parte ¿No? Era pues Un gusto Estar aquí Y esperemos Que podamos Resolver Las dudas Excelente Excelente Un Primero que nada Gracias Gracias a los cuatro Por estar aquí Daniel No sé si quieras También introducir Algo parte de ti Daniel es también Integrante de Tlali Él nos va a estar Añando un poco Para la logística Pero también es biólogo Adelante Daniel Para que también Conozcan al hombre Tras bambalinas Gracias 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 Gracias. Gracias. En este caso fue Socorro y son diversos proyectos de conservación. Eventualmente decidimos emprender por nuestra parte. Ya veremos más adelante por qué. Pues el emprendimiento es una situación muy olvidada, pero muy necesaria para el futuro laboral de los biólogos, las y los biólogos. Y bueno, les agradecemos estar aquí y vamos a comenzar con las preguntas. Bien, la primera pregunta, el primer apartado. Todos entramos con una idea, con una situación de yo quiero ser biólogo, quiero ser bióloga por esto. Pero en este caso yo quiero preguntarles cuál fue la primera situación que ocurrió después de egresar. Jorge, ¿qué fue lo que pasó cuando egresaste? Cuéntanos un poco. Bueno, bueno, pues este. Lo que me llegó a pasar. Pues primero estaba tanto emocionado como un poco presionado, por así decirlo, no? Porque ya acabé la carrera y ahora qué sigue? Sabes que tienes que trabajar, generar dinero, cosas por el estilo, no? Uno tiene que mantenerse. Entonces, yo creo que lo primero que pasó por mi mente fue eso. Inmediatamente fue, pues entonces tengo que buscar este trabajo, no? Algo que me guste, algo en lo que me sepa mover o cosas por el estilo. Y pues estuve buscando trabajo, estuve buscando en línea, haciendo entrevistas y cosas por el estilo, mandando currículums, como todos me imagino, no? Este, pasé un tiempo sin tener trabajo, yo creo que poco más de un año, durante este, o bueno, formalmente como biólogo. Durante este poco más de un año, trabajé como dos meses en una veterinaria, ahí sí nada más estuve de asistente, y pues de vendedor prácticamente, y ya. Prácticamente fue este, lo que pasó después de haber regresado. Seguí buscando hasta que pude contactar, bueno, tuve la oportunidad de que me hicieran una entrevista en una consultora ambiental, este, que pues me quede, no? Por alguna habilidad que les gustó que yo tenía, pues me aceptó, me dio en el trabajo, y ahí estuve poco más de un año. Bueno, prácticamente es este, es lo que pasó una vez que egresé, y el, un poco el cómo me sentí. Excelente, excelente Jorge, gracias, gracias por tus comentarios. Sí, tenemos que tomar en cuenta de nuevo que entre el egreso, la titulación, el trabajo, pues es un proceso un poco más, más complicado, no? Ya hablaremos en un momento más cerca de qué pasa entre el egreso, la titulación, y ahíendo más hacia el trabajo. Pero bueno, vamos a continuar. Surya, Surya, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fue tu camino después de terminar la carrera? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues coincido un poco con, con Jorge. La verdad es que al momento en que ya por fin me, me titulé y me presentaron ante la sociedad como la bióloga, la verdad fue de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida. O sea, te sientes dichoso de por fin haber obtenido tu título. Yo estaba muy feliz hasta que me enfrenté a, como a la parte laboral, donde ya, según yo, con mi título, ya iba a poder, como encontrar fácilmente trabajo. La verdad es que me tardé como seis meses, más o menos, en encontrar trabajo como bióloga. En ese periodo, pues obviamente, pues tienes que trabajar porque, pues hay gastos, ¿no? Entonces, afortunadamente a mí me han apoyado siempre mis papás. Entonces, no estaba tan presionada, pero pues ya también quería hacer algo de mi vida. Así que, en lo que, como en ese periodo en lo que encontraba un trabajo que realmente me apasionara y que fuera de biología, pues la verdad sí me deprimí un poquito. Pasé como por esa etapa de la depresión, mientras tanto, pues estuve trabajando en el Instituto Nacional Electoral y así, por azares del destino, vi una convocatoria del Instituto Ingenes y principalmente no pedían experiencia, que era como el obstáculo que siempre me encontraba al momento de estar solicitando trabajo. Y pues ya realicé la entrevista y afortunadamente, después de un montonón al desiltro, ya logré quedarme a trabajar ahí en el Instituto. Excelente, Suria. Muchas gracias. Tocas un punto muy relevante, que es las emociones, ya una vez que estábamos enfrentándonos a este inmenso mundo, que es el mundo laboral, porque, bueno, ¿no? Sí, creo que es algo que los ponentes, digo los ponentes, los asistentes, los y las asistentes van a enfrentarse en algún momento, que es, no digamos de un tipo de excepción, pero se van a topar con una realidad que no es tan agradable como la que te pintan, pero esto no implica que sea una realidad imposible de vivir o disfrutar, ¿no? Juan, Juan, ¿qué nos puedes comentar en tu caso, no? Tú has tenido toda una vida, ¿cómo llegaste a la cima del éxito del biólogo? Muchas gracias, Aldo. Bueno, no creas expectativas, ¿eh? Pues yo considero que ha sido un encuentro de emociones. Y no me van a dejar mentir tanto los ponentes como los asistentes, que la biología es maravillosa, es un área que te llena, te apasiona, y una vez que pasas por este mundo de la biología, ya nada lo ves de la misma forma. La percepción del mundo cambia completamente y es una satisfacción, pues, indescriptible, ¿no? Pero, por un lado, está esta lluvia de emociones de quererte comer al mundo, de ser un científico, de querer entender, de querer hacer proyectos, o sea, estas ganas inmensas de comerte al mundo están presentes y se hacen cada vez más fuertes conforme uno avanza en la biología. Sin embargo, y como lo mencionaron también mis compañeros y mi compañera, pues es un mundo de emociones. También es esto aparte de, oye, pero la realidad que veo después de la universidad es muy diferente a la realidad que me sembraron en la academia. Y eso también tiene mucho que ver con que el perfil de las universidades, y repito, no está mal, pero, pues, desafortunadamente, no todo el mundo va para el área de la academia e investigación. Entonces, la realidad es mucho más compleja. Los entornos donde uno puede incorporarse al mercado laboral son tan variados y al final uno, desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo del contexto, pues, se tiene que ver en la necesidad de trabajar, buscar un empleo. Y aquí es donde uno empieza a rascar, y lo digo rascar, aunque suene así muy bruto, pero es rascar estas habilidades y conocimientos que adquiriste durante la carrera, y con ese buenchecito de habilidades te vas a enfrentar al mundo laboral, ¿no? Entonces, es un mar de emociones, repito, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero al final es, pues, adentrarte a este mundo, y seguramente estaremos tocando algunos de estos puntos en las siguientes preguntas. Sí, exactamente. Mencionas también un punto muy importante, Juan, las habilidades que cada persona tiene. Muchas veces cuando egresas y ves todos los perfiles que piden, sientes que no sabes nada, últimamente no es así, ¿no? Creo que es algo muy común. Yo, infinidad de compañeros y compañeras han pasado eso. Pero es importante constatar que todos tenemos esas habilidades. Edwin, Edwin, coméntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, a mí fue algo un poco distinto. Antes de darme, ya sabía que terminé mis clases, pues, estuve en la fase de titulación, y en ese punto sí tuve trabajos, algunos trabajos muy cortos, muy pocos, así de poca titulación, pero me ha servido mucho de experiencia. Pues, te dieron la titulación, que es cuando uno se pone feliz, llena todo ese mar de emociones, porque en su momento, antes de titularse, pues, uno le dice un biólogo, ¿no? Pero, pues, no te la crees. Y ya cuando, pues, formalizas esta parte de la titulación, pues, ya te la crees, ¿no? Ya dices, ah, soy un biólogo, ¿no? Pero, en mi caso, inmediatamente yo entré al posgrado en ciencias biológicas, realicé la maestría. Ahorita, también ya terminé la maestría, yo estoy en la parte de titulaciones, y estuve trabajando un año, o sea, también he dejado un poquito, pues, esta parte de la titulación, pero, igual, trabajé un año, igual, fue por una sesión así de consultora, y, pues, bueno, esa es la parte en la que yo les puedo contar, el proceso de respiro de destino, pues, aquí andamos. Excelente, excelente. Luego, pues, muchos consideran este paso de la licenciatura al posgrado como natural, como forzado, inclusive, o forzoso, mejor dicho. Ya veremos si vale la pena o no, o mejor dicho, si es para todos, ¿no? Solo para constatar, todos los que estamos aquí, los ponentes del equipo de Tlali, somos unamitas, todos somos del UNAM, Suria y Edwin, si no estoy mal, ambos son de la Facultad de Ciencias, y por parte de todo el equipo de Tlali, nosotros estudiamos en Iztacala, fue de donde ahí nació esta idea, no somos istacaltecas. Personalmente, yo estudio una parte en el Politécnico, en NCB, así que si hay algún burro por aquí, un saludo, un abrazo, y pues, si hay diferencias en el plan de estudio, pero ya será en otro momento para hablar de algo así. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, el público, alguien que nos vea por Facebook o a través de mí, alguna pregunta que quieran realizar, alguna situación que quieran, un comentario, se vale decir que también se sienten con ciertas emociones, ¿no? Vamos a dar un momento para esas preguntas. Adelante. Bien, Ashley Viviana comenta una pregunta muy interesante. ¿Alguna vez se sintieron que no tenían conocimientos suficientes? No sé si algún ponente en específico quiera tratar un poco más a fondo a este comentario. Bueno, esta pregunta. Sí, yo. Pues, la verdad, hasta la fecha siento que no tengo el conocimiento suficiente, pero eso es porque siempre te estás enfrentando ante nuevas situaciones. Entonces, tienes que seguir aprendiendo, que creo que eso es lo bonito de la biología, que nunca dejamos de aprender. Ahora, respecto al primer trabajo, la verdad, a mí ya me daban ganas de hacer origami con el título, pero, pues, aquí el punto es no perder la esperanza y seguir luchando. Y la verdad, sí, es que la verdad, cuando empiezas a ver las convocatorias de trabajo, tú dices, no, esto no lo sé, esto no lo sé, esto quizás sí. Entonces, creo que, sí, a mí se me pasó muchas veces que sentía que no tenía el conocimiento, sin embargo, siempre busqué como, como verle el lado positivo, para poder realizar las entrevistas de trabajo, y pues, bueno, siempre me quedé. Fantástico, fantástico. Sí, es increíble salir, ver una oferta laboral y decir, ¿qué? Yo no sé hacer eso, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad, solo voy a agregar un comentario rápido, muchas veces no sabemos o no queremos presumir de las técnicas que sabemos porque creemos que no tenemos experiencia laboral para defenderlo, ¿no? Cuando eso es una total mentira, ¿eh? si ustedes saben hacer algo en laboratorio a lo largo de su formación académica y dominan esa técnica, eso ya se experiencia, ¿no? Entonces, tomen muy en cuenta eso. Pero tampoco vayan a poner el proyecto de primer semestre de hacer cultivitos de agar, ¿no? o con gelatina, pero pues, bueno. Alguien más, Juan, Jorge, Duin, Daniel, tú también si quieres participar, cuéntanos. Pues, a mí también me gustaría decir, digo, creo que es algo muy parecido a lo que comenta Suria. Sí, muchas veces me he sentido como que no tengo los conocimientos suficientes, pero es sobre todo por el área en el que piden cierto trabajo. Si me voy, por ejemplo, a lo que más me gusta que es el área de campo con el petofauna, pues ahí sí nunca la dudé de los conocimientos que tenía, ¿no? Muchas veces, yo creo que fue lo que me ayudó a conseguir el trabajo más formal que he tenido. Entonces, yo creo que sí va a llegar a pasar a todos, o a todos nos ha pasado, pero como dices, Aldo, no hay que dudar de los conocimientos que ya tenemos de lo que estuvimos viendo en la materia, incluso en prácticas de campo, ¿no? Creo que es importante tomar en cuenta eso. Bien. Tenemos bastantes preguntitas por aquí. Vamos a pasar a la siguiente. Mayra comenta algo que se nos hace muy importante. Entonces, si es complejo el campo laboral a comparación de otras carreras, sí, en general yo te puedo decir que sí, y de hecho es demasiado complejo. Sin embargo, nos encerramos muchas veces en lo mismo como gestión e impacto ambiental. No sé si alguien de los ponentes quiera ahondar un poco más en esto. Ya yo haré un comentario un poquito después. Sí, yo quiero comentar algo. Con todo este tiempo que llevo en esta cuestión de buscar trabajo y todo esto, la realidad es que sí es un poco difícil, pero si tú comparas con otras carreras, yo he estudiado amigos de otras carreras, pasa la misma situación. O sea, no es propio de la carrera, ¿no? Muchas carreras sufren de esto, ¿no? O sea, de que, pues, no hay empleos o si hay, pues están muy, requieren muchas experiencias laborales, entonces hay que buscarle y picarle piedra en donde, ¿no? Entonces, este, no es ajeno, ¿no? Es lo que deben de entender todos, que conseguir trabajo no es ajeno a la carrera, puede pasarle a un matemático, puede pasarle a un físico, puede pasarle a un veterinario, puede pasarle a un médico. A lo mejor aún así tienen más facilidades, pero, pues, sucede como en todas las carreras, ¿no? En biología, ¿no? Pasa esto, ¿no? Sí, sí, una situación muy interesante, porque luego hay biólogas, biólogos que cuando salen se lo toman muy personal, de, ¡ay, mi carrera, hubiera ido a otro lado! Y de repente escuchas las carreras, personalmente yo tengo compañeras, son ingenieros y demás, y te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Voy a nada más a dar algo, hay muchos campos que no se explotan, en el biólogo, y les voy a dar uno, por ejemplo, que es seguridad de higiene, que es de la parte industrial, mucha normativa, un biólogo puede entrar ahí, biólogo y no biólogo. Entonces, este, son situaciones un poco tediosas, un poco aburridas, pero son cosas que son forzosas para las empresas, y que nunca van a dejar de ver. Entonces, seguridad de higiene, hay muchas otras del lado industrial, pero, si no las han escuchado hasta el momento, es porque muy probablemente nos enfocamos solo en ambiental, en microbiología, cosas un poco más comunes, ¿no? Juan, Jorge, ¿alguien más quiere añadir algo? Si no, para pasar a otra pregunta. Sí, yo quiero añadir un poco, y tiene mucho que ver con la pregunta anterior de las, de los conocimientos, y es que un punto muy importante, y no, y aplica no solamente para la biología, sino como profesionista ya, es aceptar, que no lo sabes todo, aceptar que vas a tener deficiencias, en cuanto a conocimientos, habilidades, aptitudes, que no, que no lo tienes todo, y no está mal, repito, pero, si tú aceptas esa realidad, te pone en otra situación, en la cual tú, bueno, ok, no tengo estos conocimientos, y quiero incursionar en esta área, que me demanda estos conocimientos, pero yo ya sé que no los tengo, a veces, detectar que no los tienes, es la parte más difícil, una vez que ya detectas, que te falta, no sé, meterle al inglés, meterle a la bioinformática, meterle al manejo de, a la preparación de reactivos, por poner casos muy particulares, una vez que ya sabes, qué te falta, es más fácil saber, dónde buscar esos conocimientos, y cómo adquirir esos conocimientos, para poder insertarte al campo laboral, o al área que quieras desempeñarte, como biólogo, y el segundo punto, tiene mucho que ver, con esta parte de, de que el campo laboral, también hay que aceptar, que el campo laboral en México, hablando de México, y sobre todo, de nuestro país, que tiene muchas carencias, como prácticamente, toda Latinoamérica, es aceptar, que el campo laboral, es complejo, y si nosotros aceptamos, que el campo, es sumamente variado, que hay diferentes escenarios, también podemos ver, en qué escenarios, podemos entrar, y cómo podemos irnos, incorporando, a este campo, tan difícil, y tan, abrumoso, por así decirlo. Bien, sí, de hecho, bueno, rápido, un comentario, que sé Juan, una parte importante, de esta complejidad, del campo laboral en México, y de su, aparente, precariedad, digamosle, es el hecho, de que la sociedad, no tiene bien definido, un concepto, de qué debe hacer un biólogo, y eso lo van a ver ustedes, cuando ingresen, y quieran buscar trabajo, van a encerrar, a los biólogos, en sólo dos partes, trabajo en campo, bueno, tres, trabajo en campo, laboratorio, o de docencia, que venga, no, ningún trabajo es malo, es muy bonito ser docente, pero la propia sociedad, no tiene realmente el conocimiento, de qué es lo que puede hacer realmente un biólogo, entonces, también es parte de nosotros comenzar a dar ese tipo de imagen, de yo también puedo hacer esto como biólogo, ¿vale? Bueno, vamos a decir, nada más, una más, bueno, rápido, preguntaban, ¿en qué lugar se puede, recomiendan buscar trabajo de biólogo, a nivel personal? Yo siempre he visto mucho en Facebook, el biólogo nace mucho de la necesidad social, y yo he visto mucho en Facebook, y de hecho es, es la única razón por la cual no he cerrado mis Facebook, porque he encontrado buenas ofertas ahí, ahorita pasaremos a la parte de la titulación, porque veo que hay algunas, algunas, este, dudas, bien, vamos a pasar, muchas de las preguntas que están haciendo, se van a ir resolviendo poco a poco, no se preocupen si no las pasamos ahorita, pero para darle continuidad al evento, vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente pregunta del conversatorio, entonces, ya hablamos de que, pues nos sentimos de una u otra manera, al momento de regresar de la carrera, pero mucha gente pregunta, que tiene incertidumbre, no tiene este tipo de miedos, no sé qué va a pasar cuando salga, y normalmente esto se da por las expectativas, que generamos de la carrera, Jorge, ¿tú qué expectativas tenías? ¿Qué viste al momento de estar ya a punto de salir? ¿Qué creías que iba a pasar ya una vez fuera? Ya hablando más estrictamente quizá, ¿cuánto creías que ibas a ganar? ¿Dónde ibas a trabajar? ¿Ibas a trabajar aquí en el país? ¿En otro país? ¿O en el mismo estado? Cuéntanos, profe. Bueno, en cuanto a las expectativas laborales, yo las pondría en un nivel medio, ya que, por un lado, tenía algunos amigos o conocidos biólogos que ya estaban trabajando y estaban siendo exitosos, ¿no? En consultorios ambientales, en algún laboratorio, cosas por el estilo, y pues me contaban que les iba bien. Por otro lado, pues en la búsqueda de trabajo y cosas por el estilo, muchos de los trabajos que ofrecían veía que eran nada relacionados con el área en el que me estoy especializando o algunas pocas que estaban relacionadas al área, pues eran salarios muy bajos, ¿no? prácticamente de burla que te ofrecían 4,000, 5,000 pesos al mes y dices, eso no me alcanza ni para los pasajes. Entonces, precisamente por esto es que yo tenía unas expectativas medias. en cuanto a los salarios esperados o dentro del área de mi formación, sabía que iba a ser un poco complicado porque es un poco competido. A pesar de que me gusta muchísimo trabajar en campo y hay muchas opciones como la etnología o simplemente los listados, hay mucha competencia en eso. Entonces, sabía que iba a ser un poco difícil, sobre todo porque usualmente buscan a gente de experiencia, ¿no? Un año, dos años trabajando en campo y yo realmente cuando entré a trabajar en esto, pues no tenía nada de experiencia trabajando en campo. Y en cuanto a los salarios, yo siempre llego pidiendo un poco más de lo que creo que van a ofrecer, ¿no? Por decir, si yo pienso que me van a ofrecer 12,000, entonces yo llego pidiendo unos 14 o 15 para que también vean que yo espero ganar un poco más y que creo en lo que yo sé hacer. Pero así realmente los salarios no siempre son lo mejor. Usualmente te ofrecen de los 6 a los 8 o a veces menos. Es yo creo que un poco de lo que podría aportar. Excelente, Jorge. Sí, es un punto muy importante el del sueldo. Muchos de ustedes quienes están a punto de egresar o quizá ya egresaron y han prestado servicio de biólogos, pues tendrán esa pregunta, ¿cuánto debo de cobrar, no? ¿Cuánto debo de ganar? Digo, obviamente tendríamos que ver caso por caso, pero a nivel personal unos 10,000 pesos es como lo ideal para alguien que recién sale. Surya, Surya, ¿qué nos puedes contar de tus expectativas de ya tu egreso? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, la verdad es que mis expectativas sí eran, pues, un poco altas y, pues, te enfrentas a que cuando empiezas a ver las convocatorias en Inde y todas esas páginas para buscar empleo y justamente vas viendo salarios de 4,500, 5,000 pesos y es una burla, ¿no? Entonces, yo creo que, afortunadamente, el primer salario que yo tuve fue de 8,000 con, bueno, con todas las prestaciones. Entonces, yo lo tomé a sabiendas de que en esa empresa que fue Ingenes, en esa empresa podíamos como ir subiendo poco a poco y los salarios mejoraban ya como al segundo, tercer año más o menos de estar laborando e irte especializando dentro de la misma empresa los salarios alcanzaban por muy bajo los 30,000 pesos. Entonces, creo que no hay que ser tan ambiciosos al inicio como egresados porque tenemos que buscar lugares que nos den enriquecimiento y que justamente los tomemos a veces también no digo que acepten cualquier cosa pero que algo que nos pueda dar experiencia porque a veces ya cuando te encuentras mejores salarios es justamente cuando ya tienes uno o dos años de experiencia laborando en el área y es cuando ya puedes competir para poder acceder a un mejor salario y pues te la sigues, ¿no? O sea, no fue mi caso porque yo me gusta hacer todo logallando en todas partes pero lo ideal es justamente formar experiencia en una empresa y de ahí empezar a subir poco a poco tu salario. Ahora, ¿de cuáles son las expectativas laborales? Ustedes lo mencionaron. La verdad es que un biólogo no solo se limita a dar clases o estar en campo en el laboratorio sino hay muchísimas cosas por ejemplo de algo que se ve mucho es control de plagas y justamente la parte del laboratorio metiéndote como la parte de los químicos que a veces ese es un problema porque justamente buscas como la convocatoria le empiezas a leer y dices yo lo sé hacer y de repente abajo te encuentras no biólogos que es algo que pasa muy común, ¿no? O sea, piden químicos FB, químico, parasitólogo y de repente dices pues es que yo o sea, yo por ejemplo mi tesis fue de parasitología y pues es que todo eso yo lo sé hacer como que no biólogos, ¿no? Entonces creo que ese sí es un problema al cual se van a enfrentar pero como digo hay veces que es mejor y ese es un muy buen consejo no se queden solo con mandar el CV por la página o por correo no, mejor averigüen dónde está la empresa averigüen de qué trata la empresa y vayan directamente a entregar su currículum y decirles que quiero hacer entrevista y aunque seas biólogo te abren las puertas y dicen bueno, a ver haz la entrevista, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante al momento de de estar buscando trabajo Muy, muy importante este, Soría la verdad es que el campo laboral es bien complejo las expectativas entre más altas pues bueno, no conociendo cómo está la realidad en México nos puede llevar a un choque bastante fuerte ¿no? Juan Juan, por tu parte te veo muy sonriente ¿qué noticias nos traes? Cuéntanos Siempre hay que mantenerse sonriente amigo Aldo Pues concuerdo con mis compañeros esta parte de los sueldos esta parte de de las habilidades para ciertos puestos ¿no? Inclusive que que hay convocatorias que sí marcan biólogos ¿no? por pero bueno eso tiene que ver con un problema más más grande que es la socialización de la carrera como profesión más allá de como ciencia sino como profesión en el país que sería tema de una charla más adelante pero algo también que quisiera agregar a lo que comentaban mis compañeros es lo que hace un biólogo o sea uno durante la carrera cuando se está formando como biólogo pues le enseñan a hacer ciertas actividades que hace un biólogo como tal identificación muestreo cultivos de bacterias ¿no? por poner algunos ejemplos muy particulares y cuando uno llega al campo laboral te pone y no me dejarán mentir varios compañeros y asistentes que están aquí pero las primeras actividades que realizas como biólogo no son de biólogo entonces te rompe el paradigma completamente de a ver si yo me formé como biólogo ¿por qué no estoy haciendo actividades de biólogo? y si no lo controlas muy bien eso también te puede llegar a un bajón emocional a una depresión inclusive ¿no? es es muy fuerte el contraste que tiene uno como profesionista y es parte de las expectativas que uno se va generando y no está mal bueno va a depender de cada contexto y de cada persona y de lo que uno quiere en su vida pero no está mal siempre y cuando no siempre te quedes ahí y entiendo también que va a depender de cada contexto y de cada persona pero siempre hay que lidiar con esa con esa ruptura de realidad ¿no? es parte de la chamba ¿no? por ejemplo en el trabajo de campo a veces hay que hacer talacha y se tiene que hacer pero pues también continuamos con estas actividades que ya son propias de un biólogo y es un punto que sí me parece pertinente tocarlo y ponerlo sobre la mesa bien sí como comentaba Juan de hecho eso que decía también la parte de que no aceptaban biólogos es muchas veces por el desconocimiento de que pueda ser un biólogo les repito desafortunadamente la sociedad americana no voy a traer a latinoamérica detrás porque no me consta solo experimentar en México pero aquí la gente no sabe que es un biólogo ustedes lo van a ver ¿qué eres? ah no pues soy biólogo ah ¿eres biólogo marino? no soy no sé biólogo soy entomólogo ¿no? ah ok ok pero marino no eres ok no entonces la propia gente va encasillándote y eso tanto es culpa de una digamos parte de la sociedad como es culpa nuestra pero bueno ya veremos eventualmente como podemos arreglarlo una de estas formas de arreglarlo es a través del emprendimiento este no no dejen de pensar en eso Edwin por tu parte bueno tú ya estás a punto de construir concluir la maestría ¿qué expectativas tuviste? cuéntanos y tienes ahorita ¿no? porque también las expectativas son otras al salir de la maestría sí este bueno prácticamente no cambian esas expectativas uno trata de buscar un buen empleo la realidad es que cuando yo egresé pues no tenía unas expectativas tan altas ni tan bajas pues bueno no me voy a volver rico estudiando biología pero tampoco es para que no muera de hambre la realidad la realidad es que pues uno llega y ve todas las opciones y ofertas laborales y la realidad es otra a veces depende mucho de tu suerte y también depende mucho de tus contactos no solamente las páginas que uno consulta a veces tienes compañeros que están trabajando en una consultora o están trabajando en un labor y a veces se llegan esas oportunidades laborales a lo mejor esto es lo que sucede mucho aquí en biología muchas partes de este campo laboral no viene por parte de páginas de Facebook bueno si de Facebook pero no de las de trabajos normales que uno busca en LinkedIn o LinkedIn es muy difícil por generar en Facebook o con amigos consigues esos trabajos y hay algo muy curioso y eso creo que pasa a veces con todos los trabajos y yo lo puedo comparar con situaciones amorosas cuando uno es novio y de repente salen todas las pretendientes me ha pasado eso que obtengo un trabajo y de repente me dice otro amigo es que ya tengo un trabajo busco a alguien y salen como uno dos o tres y luego cuando uno no anda anda buscando trabajo pues no aparece nada son situaciones muy raras muy chistosas la verdad no es para si en un principio si es difícil porque te deprimes te desesperas cuando no tienes empleo pero a veces es gracioso porque es un tema muy raro pero dicen no que no existe el campo laboral y de repente la verdad es que si hay mucho trabajo hay mucho que hacer los biólogos tenemos mucho que aportar y es la realidad trabajo hay demasiado la cuestión es cómo entrar a ese mundo laboral y es lo que nos falta mucho también en nuestra formación como biólogos y bueno es lo que yo pido en esta parte fantástico fantástico comparto contigo eso la parte de las coincidencias muy extrañas personalmente yo he querido meterme a la maestría pero cada vez que va haciendo la convocatoria y todo esto sale un trabajo sale un trabajo y digo quizás suene presuntuoso pero es como de bueno ya luego luego me meto a la maestría y es algo que ha estado constante justamente iba a pasar una parte de si hay trabajo no se preocupen hay trabajo ahora el problema es que tan dispuestos estén a ser maleables ustedes mismos para adaptarse a esos trabajos Juan comentó la parte de que luego las primeras actividades que te hacen hacer no son estrictamente biólogos inclusive pueden ser administrativas y uno se quedaría a mí no me formé para esto pero una parte importante de las empresas y van a hacer que alguien sé que ya lo preguntaron que no encuentro la pregunta aquí de qué se necesita para conseguir qué te puede ayudar para que sea un trabajo son muchas técnicas muchas habilidades desde trabajo en equipo que suena absurdo pero créanme hay una cantidad increíble de empresas tienen ese punto como algo clave personas en campo sobre todo porque si vas a campo y vas a estar con dos o tres biólogos a fuerzas necesitas ser compatible o bueno social ser empático de alguna forma vamos a pasar a la parte de las preguntas vamos a retomar unas rápido es realmente importante el promedio de la licenciatura al salir de la carrera para un posgrado sí para un posgrado sí para un posgrado sí para un trabajo no para un trabajo no no te van a decir ay mira ¿qué crees que te íbamos a dar el puesto de gerente pero vi que en mofofisiología animal sacaste seis entonces no te voy a dejar no no te van a decir eso sin embargo pues este lo que me han comentado y a mí una vez si me lo sacaron en una entrevista fue que muchas veces cuando te piden algún promedio o algo así ellos más que nada ven un reflejo de qué tan disciplinado o disciplinada eres entonces no es que les importe el número quizá les importe lo que puede significar este disculpe disculpe una pregunta importantísima y bueno esta ya general para los ponentes tenemos muchas ¿qué tanto consideran que va a afectar el que actualmente y debido a la situación de la pandemia no hay prácticas de campo o de laboratorio a ver biólogas y biólogas y biólogos cuéntenos ¿qué piensan? ¿quién toma la palabra? adelante yo la tomo adelante pues es difícil el no tener bueno yo estoy cursando la especialidad de hecho ya en unos meses me titulo es bastante difícil el llevar la parte de laboratorios y de campo cuando estás en una carrera que necesitas conocer a los organismos y necesitas llevar a cabo como ciertas prácticas creo que en el caso de la especialidad la verdad es que muchas de las cosas ya las ya las conozco entonces no me afecta tanto en el caso en el caso de la carrera yo recomendaría si meter meter prácticas a lo que ustedes no se van a dedicar o sea por ejemplo si a ti te interesan las plantas pues no vas a meter plantas en este momento que estamos en pandemia ¿no? entonces más bien metes no sé genética que genética lleva mucho laboratorio pero si es una una materia que no te interesa como de cierta forma para un futuro podrías como como llevarla porque hay cositas que si se pueden hay software que te ayudan a estar como por ejemplo para hacer el PCR para hacer el Western Blood hay simulaciones por medio de la computadora que no es lo mismo que hacerlo real pero que si puedes como darte darte una buena ayuda y si tu profesor es bueno pues también te ayuda pero yo no creo que afecte tanto mientras no tomes las materias que tú creas que van a ser importantes para tu futuro fantástico fantástico este alguien más Juan Edwin Jorge nos queda hacer el favor de ahondar un poco más o para pasar a la siguiente siguiente pregunta si un comentario muy puntual y nuevamente tiene que ver con esta parte de aceptar aceptar que si va a afectar porque no es lo mismo por ejemplo en el caso de la botánica que es donde tengo un poco más de experiencia que en otros grupos pues ver a las plantas en una imagen bidimensional no es lo mismo a verla en una imagen tridimensional y esto te va a afectar a la hora por ejemplo de hacer identificación de estudiar aspectos ecológicos de ver los estratos en los perfiles de vegetación entonces si hay que aceptar que va a afectar pero nuevamente aquí dos puntos uno es buscar estrategias para minimizar y que esta afectación no no repercuta en mi formación profesional una de ellas es conocerte a ti como persona como individuo y saber ok sé que me va a afectar de qué manera puedo aprender o buscar otras herramientas que me permitan perfeccionar lo que yo no estoy aprendiendo en clases a lo mejor tengo un parque cerca a lo mejor tengo un jardín cerca entonces yo complemento lo que estoy viendo en mis clases con lo que tengo a mi alcance digo tampoco es como que todos tengamos un delfín o una ballena en el jardín entonces también claro que va a haber limitaciones pero reitero es buscar herramientas que te permitan afrontar esa problemática que es esto precisamente que nos está provocando la pandemia efectivamente Surya Juan sí sí chicos chicas van a notar que sí puede haber un desfase pero también no se sientan tan mal por ello y les voy a comentar por qué para los que están en México bueno los que estamos en México nos formamos aquí créanme que muchos otros países no sólo de Latinoamérica sino de Estados Unidos Canadá inclusive Europa y otros sitios más allá créanme que las prácticas de campo no las hacen o sea a mí me han comentado gente que ha venido de Costa Rica o ha trabajado con gente de Argentina y de otros lados que me dicen no puedo creer que lleven estos a los estudiantes a trabajar a campo porque hay muchos sitios en Costa Rica si no estoy mal ahí no permiten hacer estas prácticas de campo entonces sí sí puede afectar desde luego que sí pero no estarían entrando en un mundo relativamente sin una sin desaventajados bueno sin ventaja mejor dicho no sí hay que valorar la parte de las prácticas porque les comento en muchos lados del mundo no se hacen yo he conocido investigadores de Europa que dicen podría ir a Australia a estudiar los corales pero prefiero venir a México por digamos la libertad que hay para moverse y demás digo podrá hablarse mucho de si esto es bueno o malo pero que quede claro que estamos hablando de aprovechar las prácticas de los recursos que hay en México bien Edwin Jorge algo que quieran decir si no para seguir con las preguntas bueno así agregar algo de que pues la realidad si se afecta algo eso es lo que pienso un poquito más por la experiencia que uno puede llegar a tener aunque no es para que se preocupen tanto en la realidad las prácticas de campo es como para que tengas tu primer acercamiento la realidad en mi caso aprendí mucho en campo porque yo me dedico más a cuestiones de trabajo de biólogo de campo también un poco en la parte ya escrita y un poquito de laboratorio aprendí algo en el posgrado y la realidad es que cuando tú estás haciendo tu titulación o vas a trabajar te topas con otras cosas entonces no es como lo pintan en las prácticas es más complejo cuando ya te rastras con tus propias uñas en el campo es muy distinto igual sucede en laboratorio el laboratorio nada más es un primer acercamiento y cuando tú estás de verdad cuando tienes que hacer un PCR o tienes que hacer una extracción ya por tu propia cuenta ahí es cuando de verdad te topas con la realidad entonces no es para que se alarmen pero sí es indispensable como un primer acercamiento tengan idea y puedan decidir también porque eso va mucho si es bueno esta práctica me gustó mucho yo creo que no voy a dedicar a esto ya está en tal grupo o en laboratorio trabajar en laboratorio me va a fascinar creo que eso es muy indispensable y sí va a afectar y aparte muchas veces estos tipos de prácticas los cobran muy caros en cursos entonces sí es una forma de aprovecharlo aquí en México se dan la gratis en nuestra formación los extranjeros lo toman pero con cursos y muy caros a veces sí eso es muy cierto luego las prácticas ustedes llevarían en la carrera espero que en algún momento puedan retomarse las van a ver anunciadas como cursos voluntarios y oh por dios esa gente se quiere jubilar esa gente se jubila con unos cursos que haga vamos a pasar a la siguiente pregunta bueno a los que están preguntados sobre cómo adquirir experiencia justamente es una de las que viene no se me alarmen la parte de biotecnología y bueno biotecnología y microbiología y alimentos que preguntaron no sé si alguno de los ponentes nos puede ayudar yo más o menos tengo un conocimiento pero no sé si hay alguien que nos pueda ayudar si no 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 hay problema por la parte de biotecnología lo únicamente o lo único en lo que he visto yo que han trabajado es este vacunas para peces que crean o no no sé si ustedes sabían que eso existía pero este las vacunas para peces que es lo único que yo sé de biotecnología y biomateriales también pues vamos hablando del punto económico generan mucho dinero y son muy necesarias para mantener cultivos este que es donde yo he visto que lo aplican también creación de materiales de hecho creo que la única escuela privada que ofrece una carrera directa en biotecnología creo que es el TEC creo que es el TEC de Monterrey y si desarrollan mucho su campo más que nada de investigación porque la biotecnología ahorita está más que nada en esa etapa de investigación es todavía muy vamos a decir está todavía en pañales en general porque obviamente tenemos muchas aplicaciones por la parte de microbiología en alimentos otro punto de áreas que podría dedicarse los biólogos principalmente va en calidad calidad de alimento y ahí depende mucho les voy a dar una práctica rápida si ustedes quieren no sé dedicarse a lácteos alimentos fríos alimentos calientes materias primas y demás es todo un mundo un mundo que siempre está abierto para tener trabajo créanme entonces no tenemos mucho conocimiento por acá dado el giro que tenemos todos nosotros pero sí es muy 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 bueno para el biólogo ya ustedes podrán buscar manuales y si no creo que por ahí tengo algunos de normatividad más que nada y pues trabajo en laboratorio lo que son técnicas de cultivo y de identificación de organismos microorganismos perdón por interrumpir respecto a lo que tú estás comentando yo recomendaría ya justo para esas áreas laborales porque es algo con lo que te enfrentas la facultad de química y la facultad de medicina veterinaria tienen varios materias obligatorias que ellos toman y que te sirven por ejemplo la parte de normatividad y de inocuidad de alimenticia la dan tanto en facultad veterinaria como en facultad de química si se interesan por esa área yo recomendaría que las metieran como optativas porque muchas veces te piden conocimientos acerca de las de las NOM y de las ISO y a veces por la falta de ese conocimiento previo te dicen que no entonces yo recomendaría tomar esas optativas en esas facultades que afortunadamente ellos si están enfocados hacia esa área y tienen esas materias justamente eso va a relacionar también a una pregunta que decían que tan difícil era competir contra otros campos como químicos y demás este pues es que competir es una palabra un poco complicada hablemos más de cómo se pues si se intercalan nuestros ámbitos laborales ellos son más técnicos en muchos aspectos sobre todo en cuestión de normativa vamos a seguir sobre la línea que decía Surya esta parte de inocuidad está en México en Senacica que es el Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad y Calidad Alimentaria también pueden trabajar en Zagarpa o Profepa esto sobre todo en controles fronterizos hay nada más para echarles una recomendación Senacica tiene programas de servicio social y prácticas profesionales hasta donde yo me quedé eran para organismos genéticamente modificados hasta donde yo me quedé porque lo llegué a investigar entonces este es para control de que pues no se les vayan a salir de la mano ¿no? Senacica tiene una convocatoria abierta están ofreciendo 15 mil pesos para prácticas profesionales de recién egresados chequen la convocatoria que tiene Senacica y si están ofreciendo justo para el campo de biológicas entonces chequen la convocatoria la acaban de abrir hace dos días yo la vi excelente excelente a ver este Daniel no sé si pudieras buscar esa convocatoria digo si no luego ya la buscaremos y se las haremos llegar por por Facebook es pero ven ven como decían a mis profesores hay chamba muchachos muchachos hay chamba bien vamos a pasar a la siguiente pregunta rapidísimo nada más a ver para los ponentes una pregunta que ya creo que está quedando respuesta se ha respondido rápido hay chamba o no hay chamba de biólogos en México cuéntenos no no hay chamba no no es cierto si hay bastante chamba la verdad no si la verdad es que si hay bastante chamba como venimos mencionando pues la cosa es buscarle y conocer nuestras capacidades y todo este rollo que venimos hablando pero de que hay hay si hay trabajo cuesta encontrarlo pero si uno le rasca y como les dije van directamente a decir yo quiero trabajar te abren las puertas entonces justo como dijo Juan no menosprecien lo que sabemos y a veces lo poco que vimos en una materia de ahí es donde sale el trabajo o no entonces si hay trabajo y sobre todo formen equipos de trabajo eso es como una fase vital para encontrarlos excelente excelente este muy importante lo que dice Zubia y Jorge no 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 quiten valor a su conocimiento métanse incluyense en grupos que tengan que ver con lo que les gusta para que no estén viendo convocatorias o ofertas laborales en facebook o en otros lugares y se les ocurra quererse volver expertos en inocuidad en una noche ok no hagan eso digo no está mal que empiecen estudiar pero no hagan eso Juan creo que tenías un comentario amigo sí 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 Aldo muchas gracias pues yo lo resumiría esto que comentaban en que pues a ver es importante creérnosla y tomar en serio que somos biólogos y que nos formamos como profesionistas para ser biólogos y que somos capaces de resolver problemas problemas en una empresa problemas en la academia problemas a la hora de estar frente a grupo entonces sí hay que creernos que son biólogos que somos biólogos y cuando cambias ese chip empiezas a ver el mundo de otra forma y claro hablando también desde la experiencia mía y mis compañeros también lo comentaban ¿no? el mundo es sumamente complejo y también nosotros podemos estar en diferentes situaciones y conflictos personales inclusive entonces a algunos se les puede facilitar un poquito más adentrarse al mundo profesional y a otros quizás será un poco más complicado entonces pero sí o sea siendo muy determinista si hay trabajo de biólogo solo que es más complejo de lo que imaginamos y de lo que esperábamos durante nuestra formación como como biólogos excelente excelente Juancín recuerden tengan cariño por lo que hacen tengan cariño por lo que saben y pues es una muestra muy grande de respeto si ustedes no se tratan con ese cariño quizás suene muy motivador créanme el mundo laboral no nos va a tratar Daniel creo que Daniel quería comentarnos algo hola sí bueno nada más para me gustaría agregar justamente retomando lo que dicen Surya y Juan es importante creérsela creerse que son biólogos creerse que que tienen los conocimientos algo muy importante que desde mi persona lo hago es aprendí a aprender aprendes a obtener la información correcta a adquirir las habilidades necesarias y pues básicamente podemos abarcar muchas muchas áreas de la biología y tenemos las habilidades para hacerlo entonces créanse eso y en muchas ocasiones como decía Surya tú tienes que llegar y decir quiero trabajar entonces muchas veces las personas o las empresas más bien están buscando solventar su necesidad y uno como biólogo va a eso es como de yo tengo estas habilidades que te van a servir no no llegas como ah pues quiero trabajo que eso es lo que muchos hacemos claro pero en realidad nosotros vamos a solventar una necesidad que tienen estas empresas y pues ahí cierro mi comentario bueno siguiendo la línea de Daniel si les quiero recomendar algo a todos digo quizá lo pueden tomar muy reaccionario como sea pero últimamente las empresas como dice Daniel tienen que solventar una necesidad y ustedes los pueden llamar para solventar esa necesidad ¿no? y cuando ustedes estén dispuestos a trabajar para una empresa o con una empresa pues tienen que este pues también dar una imagen de ok yo conozco mis habilidades y por ello voy a cobrar esto o exigir esto ¿no? este no abaratemos nuestro trabajo no abaratemos lo que sabemos créanme es digo afortunadamente nosotros no tenemos una producción tan grande de biólogos así como en otras carreras de muchas otras áreas creo que todavía podemos valorarlo ¿no? pero entre más gente esté dispuesta a trabajar por menos nos vamos a ver con muchos muchos problemas más bien vamos a ver una rápida un ok un bien bueno vamos a seguir con la siguiente pregunta del conversatorio porque estamos estamos llenísimos de preguntas no se preocupen si se da la oportunidad y nuestros ponentes este tienen este tiempo podríamos alargar un poco más la sesión solo en caso de que se pueda ok vamos a intentar abarcar lo más que se pueda siguiente pregunta a ver jorge jorge y esto lo están preguntando mucho en el chat experiencia antes de egresar experiencia antes de salir es algo trabajar es algo forzoso antes de salir algo que sea una opción de qué formas más podemos conseguir experiencia cuéntanos jorge pues algo así como que forzoso no considero que sea tal cual en caso más bien de la de las personas que tienen la necesidad de trabajar para pagarse la escuela y poder terminarla bueno pues ya es otro asunto totalmente no es como que realmente no tienen opción cuando pues realmente les importa y es lo que quieren hacer pero ya hablando meramente de este para ir generando experiencia laborada algo por el estilo no lo veo forzoso pero si tienen la oportunidad de entrar a trabajar aunque no sea un trabajo formal voluntariados en los cuales te puedan extender cartas de experiencia laboral laboratorios relacionados a lo que te gusta no tanto como enfocarse en una sola área sino en varias cosas que les llame la atención yo creo que es una muy buena opción yo creo que si deberán de hacer eso porque por ejemplo a mí en algún momento pues me dedico un poco más a ser petofauna pero en su momento también me metí a un laboratorio al herbario en la fecista cala para aprender un poco sobre plantas porque también me gustan y cuando llegó el momento de que me hicieran la entrevista para ver si me quedaba uno en el trabajo pues tengo dos años de experiencia en el vivario de la fecista cala con el petofauna en mi tesis y cosas por el estilo relacionado a eso y me quedé con el trabajo gracias a uno o dos meses que estuve trabajando con plantas epífitas entonces yo creo que si tienen la oportunidad si si lo aprovechen para que incluso lo puedan platicar aunque sea en una entrevista de trabajo que tienen experiencia por lo menos de saber colectar algún organismo o cosas por el estilo bien si como comenta Jorge quizá forzoso no sea una palabra muy fuerte de nuevo acérquense a gente que esté interesada en lo que ustedes quieran muy importante también digo suena muy obvio pero créanme no muchos lo hacen pues pregúntense ustedes realmente en qué están interesados o sea porque créanme hay mucha gente que cambia de campo muy muy frecuentemente pero bueno vamos a continuar Surya tú qué crees de esta parte de la experiencia previa a egresar profesional o como cuéntanos bueno como mencionó Jorge no diría que es algo forzoso muchas veces se hace por gusto por ejemplo pues es que hay veces que te encuentras en el limbo exactamente entre que ya acabaste las materias y te estás titulando bueno estás haciendo la tesis entonces en ese tiempo relativamente muerto pues puedes trabajar yo me metí a dar clases de biología pero lo hice más por gusto que por necesidad aquí yo más bien hago un bueno recalco mucho lo que dice Jorge acerca de buscar oportunidades dentro de la misma universidad por ejemplo justamente hay veces que encuentras lugares en laboratorios por ejemplo donde te becan por estar trabajando con ellos entonces esas becas por trabajo son de lo mejor que puedes encontrar sino también puedes estarle buscando a veces solo estar metido en un laboratorio que te guste o en un trabajo de campo también te ofrece experiencia pero justamente cuando entras a esos lugares si tienes que hacer como recalcar el que te sirva o sea que si te vayan a expedir algo que te demuestre que estuviste ahí ¿no? porque si pues mucha gente puede llegar y decir no es que yo estuve en las islas no sé qué haciendo trabajo de no sé monitoreo de aves pues sí pero si no tienes un papelito pues al final de cuentas papelito habla ¿no? entonces sí es bueno generar la experiencia a partir yo creo que dentro de la universidad por ejemplo no me acuerdo ahorita cuál es la la parte del gobierno pero hay servicios sociales que puedes hacerlo dentro del gobierno y muchas personas al menos dos que yo conozco hicieron su servicio social y los jalaron para posteriormente trabajar entonces no hay que desaprovechar el servicio social y hacerlo donde se te ocurra nada más para sacarlo sino y es algo que yo debía hacer pero sí sí es buena buena idea buscar dónde puedes generar experiencia a través de lo que tienes que hacer así como parte de tu carrera excelente sí muchas veces no valoramos la oportunidad que tenemos dentro de la carrera para para crecer ¿no? poder trabajar con un investigador poder estar en un laboratorio estas diversas actividades ¿no? ¿por qué? porque como no lo vemos como lo que tradicionalmente diríamos experiencia profesional porque una cosa es experiencia laboral y otra cosa es experiencia profesional la laboral puede ser un poco más directa donde trabajaste cuánto tiempo y demás y la profesional es un poco más maleable ¿no? en fin lo que quiero comentarles también lo que dice Surya es el no tomar el servicio social como un paso que simplemente quieres deshacerte si tú ya tienes un puesto de trabajo esperándote y simplemente quieres titularte órale con todo pero si no si todavía tienes dudas tomen un servicio social en algo que les llame la atención les voy a poner un ejemplo en mi caso yo me fui en Senada con parte de una asociación llamada Terra Peninsular a hacer el servicio allá fue trabajo en campo fue trabajo en gabinete fueron cosas muy interesantes y eso poco a poco va dejando o llenando tu vamos a decirlo tu currículum porque pues estamos hablando de algo tangible Juan Juan por tu parte ¿qué nos puedes decir? ¿qué pasó Jorge? antes de que le des la palabra Juan me gustaría retomar un poco lo que dice Surya esto de lo del servicio social muchos este salen muchos proyectos por ejemplo en Conavio o incluso en Semarnat donde te pagan incluso por hacer tu servicio social te extienden estos papeles e incluso me he llegado a enterar de ciertas personas que después de su servicio social los jalan a trabajar en esos proyectos a seguirle adelante entonces yo creo que también es importante buscar este tipo de servicios sociales este que incluso sirven antes de de egresar o durante estar en este trámite de titulación etcétera este bueno era lo que quería aportar Juan gracias Jorge por tu comentario muy cierto muy cierto Juan que nos comentas tú a ver dinos dinos que piensas pues antes de expresar mi comentario si quisiera puntualizar algo y es que cada uno de nosotros vive un contexto muy particular y muy definido y no todos estamos en pues en los mismos escalones en la misma situación el mismo entorno con las mismas posibilidades inclusive con los mismos privilegios porque al final de cuentas todos tenemos un privilegio algunos nos apoyan nuestros papás otros a lo mejor no tenemos que pagar gastos o inclusive a lo mejor si hay que pagar gastos pero no tenemos hijos otros si lo tendrán entonces la situación de cada uno de nosotros es muy particular y por ende pues lo que uno está buscando o lo que uno requiere para solventar ese entorno pues va a variar en tiempo y espacio entonces dicho hecho dicho esto perdón pues lo ideal sería que fuera una opción lo ideal sería que que el trabajar durante la carrera no fuera algo necesario pero nuevamente el contexto particular de cada uno es diferente y algunos tuvieron que verse en la necesidad de trabajar ahora el otro punto o trabajas en algo relacionado a tu carrera aunque este involucre ganar un poco menos o trabajas en una área ajena a la biología pero eso te permite solventar tus gastos y continuar y terminar la carrera profesional ambas son sumamente válidas reitero dependiendo del contexto que cada uno de nosotros vive y esto me lleva al siguiente punto que a veces descartamos toda experiencia adquirida si bien es cierto que cada una de las experiencias nos podrían dar algún papel que contruebe y al final eso se ve reflejado en un CV pues cada uno de lo que uno desarrolla en su formación académica su formación profesional es experiencia misma vas adquiriendo habilidades y a lo mejor hay habilidades que te sirven para emprender como biólogo que no lo adquiriste trabajando como biólogo por ejemplo Suria comentaba que trabajó un tiempo haciendo encuestas en el INE si no me equivoco corrígeme si estoy mal o en INEGI perdón si es INEGI ¿no? o sea si llegué a hacer encuestas pero fue para una privada no trabajé en la parte del INE pero en la parte administrativa ok bueno te sobraron dos letras te sobraron dos letras voy a retomar el ejemplo ¿no? porque al final de cuentas el que tú estés trabajando en algo te va a generar habilidades habilidades en la captura de datos en el manejo de office en el manejo de cómo te relacionas con las personas en el entamblar relaciones sociales en hacer contactos inclusive y todo eso se traduce en tener mayor cantidad de herramientas habilidades y estrategias y que te permitan tener una mayor ventaja sobre otros que solamente cursaron sus materias en la carrera entonces si es como más sugerencia consejo más sugerencia que consejo que no echen en saco roto todo eso que han aprendido durante su formación académica no sólo inclusive aquellas cosas ajenas a la biología y también aquellas ajenas a la especialidad o área donde estén trabajando y Jorge lo decía el trabajar con plantas también le ayudó adquirir cierta experiencia para desenvolverse en el campo aunque su trabajo o su grupo directo sean animales como tal entonces si es algo importante el trabajar durante su formación antes de egresar es súper importante y te va a generar una red de contactos te va a generar experiencia te va a generar inclusive hasta trabajo ya garantizado una vez que egresas pero pues nuevamente es el contexto de cada uno de nosotros es muy particular y no se agobien porque el resto va más arriba que ustedes o porque el resto ya está consiguiendo trabajo o porque el resto se tituló a los dos meses o porque el otro se tituló y luego luego entró a la maestría no cada contexto de nosotros es muy particular y al final cada uno de nosotros tiene habilidades propias y herramientas que le va a permitir pues al final tener un trabajo digno como biólogo excelente Juan excelente me parece me parece un punto muy acertado de nuevo valorar lo que sabemos este y si no se comparen estamos en un mundo donde como le llaman es hiper hipercompetitividad ¿no? donde forzosamente el hecho de estar avanzando que debe tener un trabajo nos hace ver a los otros como como adversarios como alguien con quien debemos de de pelearnos ¿no? en un momento vamos a hablar un poco más de realmente esto debe de pasar tiene que ver con la parte de emprender la parte de poner una empresa pero bueno ya en su momento veremos que que de qué trata esta parte y de nuevo no se agobien en serio no se agobien tómense tómense el tiempo necesario ahorita vamos a hacer una pregunta respecto a eso Edwin por tu parte ¿qué nos puedes comentar de trabajar tener experiencia antes de salir cuéntanos bueno retomando un poco más lo que ya se comentó cada quien tiene sus sus vivencias sus particularidades sus propias experiencias sus propias situaciones en el caso pues trabajar antes de regresar pues fue más una opción que una obligación ¿no? afortunadamente pues tu apoyo familiar en cuanto estuve en proceso de titulación pero pues uno quiere trabajar ¿no? y dice no pues hay que probar esa parte ¿no? y y si es enriquecedor ¿no? ayuda mucho ayuda mucho tanto como tu formación profesional y también tu formación académica pero bueno dejando un poco más de lado lo académico si sirve demasiado ¿no? y retomando un poquito más esta cuestión de los voluntarios también no tengan miedo a acercarse a laboratorios a institutos por ejemplo en el instituto de biología donde yo realicé la maestría y realicé mi tesis de licenciatura hay algo que muy pocos conocen que son este también estancias estancias voluntarias de una forma de decir voluntariado pero sirven mucho ¿no? y puedes brincar desde crustáceos plantas arácnidos reptiles y te sirve mucho para que tú tengas contactos porque la realidad es esta ¿no? la mayoría en su mayoría de este mundo laboral funciona con los contactos ¿no? o sea más que todavía que las que esta parte de la convocatoria los contactos son muy importantes porque te puedes sacar de un apuro puedes encontrar un buen trabajo a lo mejor hasta te pueden insertar hasta en el gobierno ¿no? desafortunadamente vivimos en una sociedad que así funciona y pues no debería de ser así pero así funciona ¿no? entonces es una forma de crearte pues caminos ¿no? y bueno pues lo que yo puedo comentar sobre esta parte ¿no? si Edwin es un punto muy importante el hecho de los contactos de quienes nos pueden ayudar echar la mano digo no estamos hablando de que vayan a pararse a Conavio y quiero hablar con la directora o el director y hacerse su amigo ¿no? no muchas veces van a ser sus propios compañeros de clase de su carrera quienes le van a decir oye ¿qué crees? que lo que estás trabajando se necesita alguien más pues yo sé que puedes hacerlo ¿no? tampoco se preocupen si no son las personas más sociales del mundo en serio a nivel personal y voy a echarlo ¿por qué no? abajo del camión también este Daniel y yo somos no nos consideramos las personas más sociales del mundo pero pues bueno eventualmente salen estas oportunidades tan buenas y no es como que se tengan que romper la cabeza de no no hice mis contactos al finalizar mi carrera ¿cómo es que voy a tener trabajo? no, no, no para nada para nada tienen que mantenerse enfocados en sus objetivos últimamente conseguirlos a pesar de lo que puede ocurrir sea bueno o sea malo porque luego van con un enfoque y quiero estudiar esto, esto, esto pero les surge una excelente oportunidad de otra cosa y dicen bueno, la voy a aprovechar las buenas oportunidades también nos pueden interrumpir un poco nuestro camino bien, aprovechen mucho la parte de ¿qué pasa? así justamente con lo que acabas de decir no somos muy sociables y respecto a eso yo sí cuando cuando ya me titulé sobre todo sí me generó un bajón de sentimientos el darme cuenta que yo no tenía contactos porque veía muchos compañeros que de entrada ese es el error ¿no? compararme con otras personas vi muchos compañeros que ellos tenían contactos porque se habían quedado más tiempo en la carrera porque se habían tardado más en titular etcétera pero actualmente justamente como mencionaste no soy tan sociable no somos tan sociables este estoy aprovechando mucho lo de la red social y ahí pues he publicado muchas cosas que hago afortunadamente igual varios compañeros aunque no son mis amigos como tal me han contactado ¿no? y me dicen oye ¿sabes qué? veo que tú sabes hacer esto y pues compartí tu contacto para que te te busquen y es como de ah qué chido la gente se da cuenta de que sabes hacer las cosas entonces si no se preocupen por por no ser tan sociables obviamente abre más puertas y es o son más fáciles de obtener esas puertas pero su trabajo eventualmente si va a hablar por ustedes y ya cierro mi comentario Edwin querías comentar algo ¿verdad? estoy retomando también esta parte la realidad es que yo tampoco soy mi sociable y creo que muchos no somos sociables de hecho creo que es uno de algo muy común en biólogos pero cuando uno hace lo que le gusta lo hace bien lo hace bien y eso lo detectan muchas personas y yo insisto que vayan a laboratorios o si dicen no pues hay un trabajo de tal y que te puede gustar a los días apúntate si tú te haces bien las cosas no van a gustar y eso es cuando tú te creas un círculo de recomendaciones no solamente para con amigos sino con otro tipo de personas anteriores jefes o algo así te van a decir no este es un trabajo muy bien te lo recomiendo o te mando a otro lado y eso es muy importante que la crean que se crean todas sus actitudes todo lo que tienen a lo mejor dicen no solamente identificar animales pero la realidad es que en otros países por ejemplo en Estados Unidos busca mucho ese tipo de personas se puede identificar especies a lo mejor no tenemos ese contacto pero entre tanto entre tanto entre tanto uno puede llegar allá he tenido conocidos que si han podido establecerse en otros países precisamente por eso por sus actitudes y sus habilidades entonces eso es muy importante sí muy muy cierto parece que tenemos puro asocial bueno sur y sur ya creo que no puedo meterle en esta parte pero aún así no se preocupen en serio si no son por no cumplir su cuota de amigos ahora bien vamos a una pregunta rápida antes de comenzar a leer los comentarios del público titularse rápido o darse su tiempo ¿qué consideran yo considero que darse su tiempo es una carrera no son carreritas pero principalmente si te das tu tiempo puedes hacer más cosas o involucrarte en más proyectos que realmente te gusten además como ya lo mencionaron bueno estaba yo leyendo el chat el promedio no es no es como tan obligatorio salir arriba de nueve o sea yo mi promedio no es excelente salí con creo que con ocho cinco que es como lo que te piden para la especialidad y ya no es como lo que yo buscaba pero no yo creo que que es mejor darse su tiempo disfrutar la carrera porque créanme que que entrando al mundo laboral lo disfrutas porque es lo que te apasiona pero no es lo mismo que que estar en la universidad con tus amigos poder hacer más cosas que cuando ya estás en el mundo laboral pues pues simplemente las vacaciones no son lo mismo entonces yo sí considero que que es mejor darse darse su tiempo y aplicarse también a cosas que te gusten sino no solo echar la flojera ¿no? sino realmente tomarse el tiempo para para titularse pero haciendo cosas productivas muy 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 buena respuesta es que digo también ahorita algo que mencionó Surya desde respecto acá nada más echar la flojera para los que quieren las prácticas de campo nada más podría echar la chocha este por no decir otra palabra los apoyo a mí también me encantaban para eso pero pues no lo quieran únicamente para eso adelante Jorge ¿qué nos vas a comentar? este yo creo que aquí también va a depender un poco de la situación de cada persona ¿no? porque hay muchos que por ejemplo entran a trabajar una vez que acaban la carrera antes de titularse este y durante este periodo de titulación este pues sus jefes les dicen una vez que te titules me traes los papeles te subo el sueldo incluso te subo el puesto ¿no? entonces tomando este punto de vista yo creo que lo mejor para esas personas sí sería titularse lo más pronto posible bajo este tipo de situaciones más que nada excelente sí es como lo que comentabas Juan de cada quien tiene una situación específica y obviamente tenemos que ver por circunstancia por circunstancia ¿no? Edwin adelante adelante vi que querías hablar sí sí retomando Jorge creo que ya depende mucho de que lo que quieras ¿no? muchos ya dicen no, yo me voy a dedicar a investigación lo que hacen se titulan rápido y se trae por grado clase rápido doctorado y postdoctorados y bueno ahí se topan con paredes otra situación a la vida de investigación es muy caniza y por eso a veces pues están muy presionados titularse muy rápido pero pues hay otras circunstancias el otro lado en donde pues es mejor darse su tiempo a veces por la naturaleza que uno opta para titularse en el caso de una una especie si ayuda en ciertos puntos si te ayuda a que tú formes tu programa de investigación ya hablando como alguien de investigación y también a moverte por tus propios medios que eso te va a ayudar mucho también en tu vida profesional a veces porque hay una especie que pues a veces no no se les aprende nada pero ya depende mucho del tipo de titulación que tú vayas a elegir pero por lo general va a depender de las personas yo recomiendo que si se dé un poco su tiempo si no saben qué es lo que a lo que van directamente si quieren trabajar inmediatamente des un poquito de tiempo pero si se van a dedicar a investigación inmediatamente no pierdan el tiempo tanto tampoco son carreritas pero un poquito el paso pero va a depender mucho de los objetivos que uno tenga muy buena muy buen punto y quiero tratar algo que decía David rápido nada más van a haber muchos de ustedes bueno todos ustedes todos ustedes que últimamente el dinero quizá al final no sea lo más valioso van a ver cuánto les va a gustar más o cuánto van a aprovechar más el hecho de tener tiempo libre en serio se los juro se los juro van a estar dispuestos a tomar trabajos quizá no con un excelente sueldo pero que les permitan tener un poco más de tiempo para para que sean otras cosas este pero ya será conforme avancen Juan por tu parte ¿qué pasó? ya te fuiste no puedo ver tu rostro no te escondas aquí sigo aquí sigo al doctor bien este pues yo siento que vale la pena hacer un ejercicio de reflexión suena muy pues muy hippie el asunto pero sí vale la pena reflexionar al respecto de dónde estoy a dónde quiero seguir qué es lo que quiero en mi vida dónde me veo yo en unos años ¿no? a veces hacemos dejamos que los que el tiempo pase y no pensamos a futuro qué queremos a corto plazo dónde nos vemos a mediano a largo plazo claro las cosas van a ir cambiando al final de cuentas pero sí es importante saber hacia dónde me veo hacia dónde quiero ir si quiero seguirme por el camino de la investigación entonces pues busco los medios para hacer una titulación rápida rápida no el hecho de que haga las cosas mal o que no haga las cosas de forma correcta sino de manera eficiente y agilices esos procesos de titulación porque al final Edwin no me dejará mentir el camino en investigación es muy difícil y es muy duro y no son dos años no son tres años son nueve diez años hasta poder conformarte como un investigador y luego concursar para encontrar un puesto de laboral en el área académica de investigación entonces también es importante ver qué es lo que buscas qué es lo que quieres también está la contraparte ¿no? de ¿saben qué? a mí me urge ya empezar a generar como biólogo necesito recursos porque necesito pagar gastos necesito pagar cuentas inclusive la persona que tiene familia pues necesita pagar la manutención de la familia de los hijos porque también hay casos de ese estilo ¿no? entonces busco opciones busco estrategias y a lo mejor la titulación puede esperar un par de tiempo un par de meses un par de años en lo que yo emprendo en lo que yo busco algún trabajo que al final de cuentas me va a generar experiencia y cuando yo ya sé que tengo experiencia y que puedo darme un tiempo tengo un colchoncito económico también es importante ver la cuestión de económica tengo un colchoncito económica económico perdón entonces yo regreso y concluyo mi titulación porque ojo y algo muy importante al hablar de esto de la titulación es que a lo mejor en ciertos trabajos el título no va a hacer mucha diferencia desafortunadamente no debería ser así pero desafortunadamente a veces el título no hace mucha diferencia y es triste que lo manejemos así ¿no? pero algo muy importante es que el titularse nos ayuda a cerrar ciclos entonces y los ciclos son muy importantes en nuestro bienestar como personas hasta ahí mi comentario Aldo bien recuerden cerrar ciclos titulándose y no rapándose ok si algo quiero que saquen de este de este evento es eso no se rapen titulense bien eh si yo apoyo lo que comenta Juan Jorge y es de una parte de que depende mucho de quien de que sea tu proyecto ¿no? en lo personal yo me titulé en seis meses quisiera no haberlo hecho tan rápido porque si pierdes oportunidades y dices ay pudiera haber hecho esto si ustedes no tienen una meta que les diga titúlate ya dámese con calma créanme te van a enfrentar con el mundo laboral en algún momento pero no corran no corran demasiado si no saben a dónde van ¿no? ya que estamos en esta parte un poco más poética ¿no? eh bien vamos ahora con las preguntas de la gente de nuestros hermosos asistentes María Fernanda Velázquez pregunta ¿el trabajo en campo es bien pagado? ay ándale a ver ¿qué nos dicen? a ver ¿quién quiere tomar la palabra? yo sé que alguien adelante pues mira como empresas hay muchas ofertas laborales que te ofrecen un muy buen sueldo y hay otras en las que te quieren matar prácticamente entonces yo creo que regresamos un poco a lo de hace unos minutos ¿no? la cosa es buscar cuál me conviene más no malbaratarnos a nosotros mismos porque a fin de cuentas terminaríamos degradando el trabajo de todos los biólogos este y entonces ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar por estos trabajos? eh considero que muchos de los trabajos de biólogos no están pagados como se deberían pero también hay muchos que no están tan mal pagados entonces este pues hay de todo hay hay buenas pagas hay unas pagas decentes hay unas muy muy buenas pagas hay unas pagas que están por los suelos que son los que no debería aceptar nadie pero tristemente muchas veces la gente tiene necesidad y los acepta por un corto tiempo claro claro este si hay muy variable hay un estándar digamos de poder hacer Juan Edwin no sé si alguien nos quiere comentar bueno quien quiere más agarrar la pregunta antes de seguir si es pues al fin de cuentas es el campo laboral y ya hablando específicamente del campo pues varía bastante y no debería no debería como haber una una tasa fija de de lo que tú percibes trabajando en campo porque aparte estás aportando conocimiento estás aportando tu tiempo tu integridad tu salud física tu emocional e inclusive tu misma seguridad porque quien ha salido en campo no me dejará mentir pero expone su vida ya no expone solamente tu salud expones tu vida ante una caída en campo ante la delincuencia organizada ante los propios animales una mordedura de serpiente que luego estás en zonas pues muy muy remotas donde no tienes acceso a una clínica que te pueda atender entonces uno está exponiendo su salud y su vida por lo tanto uno también tiene que pues sonará fuerte el contexto pero uno tiene que monetizar el arriesgar su salud para que lo tomen en cuenta sobre todo en trabajo y puede variar mucho los sueldos pero ustedes si consideren bien y es como consejo general para las personas que tengan esta oportunidad de trabajar en campo que vean no solamente su conocimiento y su tiempo vean las habilidades que tienen para poder caminar en campo trepar cerros hacer la coleta el manejo de muestras el procesamiento de datos y esta parte de su salud física y su misma vida porque al fin de cuentas la están exponiendo cuando están en campo ¿no? y hay casos donde el trabajo de campo es muy bien pagado inclusive es más pagado que trabajos en empresas o corporativos pero nuevamente reitero hay que ver esta parte de la seguridad un punto que nunca debería quedar fuera es su seguridad en serio este bueno en el caso Daniel me dejará mentir cuando nos tocó trabajar en las islas tú sabes que estás a nada de que algo malo pueda pasar una mala decisión falta de equipo adecuado y desafortunadamente cuando me tocó trabajar en la isla si hubo un compañero que se lastimó tuvo que ser operado biólogo desafortunadamente pues si sufrió una lesión bastante grave fue operado la empresa pues bueno no le quise echar la mano se tuvo que luchar mucho para que les echara la mano y de hecho yo me salí porque sabía que esa empresa no iba a poner de su parte para para mejorar las condiciones laborales ¿no? entonces no dejen de lado eso simplemente de hecho una correlación directa entre más peligroso sea el trabajo que usted va a desempeñar más deben de cobrar había una profesora que de acuerdo que nos dijo en algún momento que si tú trabajas es un ejemplo muy aislado en una pendiente que sea mayor a 45 grados a partir de 45 grados tú debes empezar a cobrar más 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 y más ¿no? podrías modificarlo quizás no te pagarán más o tanto pero mínimo te tienen que dar equipo mínimo te tienen que dar servicios de salud en caso de un accidente ese tipo de cosas por la parte de campo son muy importantes y ¿qué tan bien pagado es? digo también puede depender de tus objetivos sinceramente desafortunadamente como está la situación en México te pueden pagar 25 o 30 mil pesos al mes y quizás no te alcance para mucho ¿no? yo lo digo en proyectos a futuro ¿no? el gran problema porque ojo si es bien pagado de 20 a 30 es como que lo que yo he visto el gran problema que he notado es que no es que te paguen bien es cuánto vas a durar trabajando hoy en día muchos de los proyectos en campo son con ya una vigencia establecida te van a contratar 6 meses 3 meses lo más que que he visto es un año ¿no? ese creo yo es la problemática alguien comentaba que si la investigación es un trabajo fijo a largo plazo o jubilaciones ¿no? a menos que estés adscrito a un instituto si podrías jubilarte de hecho los conocen muchos es complejo pero realmente creo que la opción de jubilación para nosotros es cada vez más este más remota más este menos posible ¿no? no quita que les puedan pagar bien o que tengan una expensa muy linda pero creo que el gran problema con el trabajo en campo no es tanto el sueldo que también puede ser sino la parte del de cuánto vas a durar trabajando ¿no? Daniel ¿quieres comentar algo? sí quería retomar tu comentario sobre lo de la seguridad en campo como mencionaste bueno cuando yo estuve estuvimos en islas separadas éramos equipos de cinco personas en diferentes campamentos pero solamente había un una forma de comunicarse con el campamento principal y eso solo lo tenía una persona del equipo y éramos cinco cinco personas separadas entre distancias de diez kilómetros rectos y yo estaba en una isla que cada cinco metros era una pendiente de mínimo diez metros entonces en cualquier momento pudo haber pasado un accidente y yo yo personalmente me gustan mucho los retos entonces yo veía el lugar y era como de ah que padre puedo brincar por aquí puedo subirme aquí puedo subirme allá pero muchas veces se nos olvida esa parte de la seguridad y pues la empresa en cuestión si nos decía ¿no? es pues ustedes cuídense mucho ¿no? cuídense porque es difícil tratarlos aquí entonces básicamente lo muestra nos daban la bendición y cuídense porque es su problema sin embargo es evidente que si debemos de cuidarnos nosotros en campo pero la misma empresa como lo mencioné hace rato nosotros estamos solventando sus necesidades también entonces ellos deben de de procurar estas esta seguridad para nosotros para que podamos realizar nuestra nuestra chamba de la mejor manera entonces pues no se olviden de la seguridad y aunque sean como muchos de nosotros seguramente que ustedes ven campo y les encanta estar ahí y si está bien no se les olvide que es bonito no solamente es trabajar es padre estar en campo pero recuerden la seguridad eso es muy muy importante y cierro mi comentario bien tenemos muchas preguntas que responder pero vamos primero a pasar a la última que corresponde al conversatorio ya entrando una parte otro otro camino después de después de salir de la carrera ya hablamos mucho de trabajar es como uno de los deseos principales pero que hay de un posgrado que hay de un posgrado ustedes que piensan el posgrado especializarte te da ventaja te da desventaja porque inclusive puede ser una situación de dos filos ¿no? ¿cómo ven el papel también de este especialización dentro de la formación de personal? ¿qué piensan? a ver Jorge ¿cómo ves tú? ¿qué nos puedes decir? pues yo creo que es un poco de ambas hay como tanto ventajas como desventajas por decir si ya estás en un trabajo siguiendo la línea que venimos manejando y poco a poco puedes ir subiendo de puesto cosas por el estilo una vez que te vas especializando o ya sea en algún laboratorio incluso en la academia si tienes tu laboratorio pues yo creo que es bueno irte especializando cada vez más y más más ingresos para ti y cosas por el estilo pero por otro lado acabas la carrera te titulas y luego te metes a un posgrado y te sigues maestría doctorado postdoctorado y luego quieres trabajar entonces yo creo que ahí ya vendría una desventaja porque muchas veces te dicen ok estás súper especializado pero ¿cómo te voy a dar trabajo si no tienes experiencia laboral? entonces yo creo que es un poco de ambas ahora sí que va a depender mucho también del área por decir si estás en cosas de genética cosas por el estilo muchas veces te va a convenir más especializarte porque a futuro posiblemente te asegure más un trabajo a lo mejor no recién egresado pero posiblemente consideras un trabajo en el que te paguen un sueldazo y aparte pues ya tienes un montón de conocimientos atrás de ti eso sin dejar a un lado que como biólogos pues tenemos que estar en constante renovación de nuestros conocimientos hay que estarnos actualizando con todo lo nuevo que va saliendo para cualquier área entonces ahora sí que regresando a la pregunta tal cual ventaja o desventaja yo creo que tiene un poco de ambos excelente excelente punto porque no se puede hacer un caso por ambas partes si es bueno o malo Zulia tú tú que nos comentas cómo ves pues yo la verdad veo como desventaja ser un posgrado o especialización terminando la carrera creo que primero tienes que forjar experiencia laboral y a partir de lo que tú has hecho buscar un posgrado o una especialización bueno que fue lo que yo hice buscar un posgrado o una especialización en una línea ya determinada donde tú ya tengas experiencia porque entonces ahora sí con la experiencia que tú tienes y luego aparte te especializas puedes adquirir o puedes buscar un mejor puesto o un mejor sueldo entonces bueno también depende mucho de las personas porque pues hay veces que los demás se desesperan y no encuentran trabajo y pues la beca siempre es como bastante llamativa y te aseguran por lo menos una estabilidad económica durante uno o dos años ¿no? entonces depende mucho de las personas de las necesidades de las personas yo recomendaría buscar un posgrado o una especialización en algo que que posteriormente sí sí se pueda buscar trabajo suena feo pero yo pienso que es mejor buscar algo aplicable que algo solo académico si no te quieres dedicar a la investigación claro entonces yo lo veo más como una desventaja el salir de la carrera e inmediatamente realizar un posgrado claro que bueno dentro de los posgrados hay veces que puedes encontrar trabajos o te jalan por ahí o te ayudan a hacer alguna estancia con investigación hay esas ventajas pero si tienes que saberte mover y saber socializar y platicar con todos y no quedarte como en tu mundo sino platicar con cualquiera que te encuentres y buscar siempre oportunidades bien muy cierto podemos también entrar en ese bucle de simplemente ser el eterno estudiante que pues a la larga puede ser un poco negativo para explotar nuestras habilidades Juan te veo ya con ganas de hablar de decirnos de cantarnos ¿qué pasó amigo? este yo considero que al final el biólogo hablando de la biología misma está en constante especialización difícilmente uno sería como el ideal y sobre todo por este maravilloso mundo de la biología saber de hongos saber de plantas saber de genéticas saber de bacterias porque la misma biología es asombrosa es maravillosa conocer de todo lo que hay en este en este planeta tierra inclusive más allá no con la estrobiología pero el mismo camino o sea la misma vida la misma vida académica te va llevando hacia la especialización es decir dentro de los grupos que manejas siempre va a haber uno que es como tu tu hijo consentido en mi caso pues yo puedo he trabajado con algas he trabajado con en no biología pero al final de lo que más te puedo hablar y lo que más te apasiona me apasiona son las plantas y en particular las plantas medicinales entonces la misma vida académica te va llevando hacia esa especialización aquí ojo aquí lo importante es ver de qué forma puedo optimizar esa especialización y es algo que ya comentaba Suria y comentaban Jorge si yo ya decidí y estoy encaminado a ese mundo académico de la investigación entonces a mí me conviene incursionar en una línea de investigación muy particular y adentrar hacia la maestría hacia el doctorado y hacia el postdoctorado pero si yo dentro de mis objetivos de vida y de vida profesional yo decido que lo que quiero es obtener ingresos a partir de las habilidades que yo tengo como biólogo entonces me especializo como emprendedor en la biología entonces busco especializarme por ejemplo en mercadeo en redes en finanzas en cómo consolidar una empresa le meto más a esta cuestión del SAT de cómo cómo ser una persona moral porque yo ya decidí que mis objetivos de vida profesional van encaminados hacia o sea yo me veo como empresario en biología o me veo como investigador porque al final la especialización siento que ya es dentro de cada persona todos conocemos muchas cosas dentro de la biología pero siempre tenemos nuestro grupo o nuestra línea de investigación favorita hasta ahí cierro mi comentario bien si escenarios tenemos muchos puede ser tan bueno o malo como queramos pintarlo realmente creo que quizá un consejo ahora sí que del corazón últimamente hagan lo que les apasione realmente chicos es ok en serio algo que siempre me quedó es te van a pagar vamos a decirlo no te van a pagar mucho si trabajas en algo que no te gusta y si trabajas en algo que te gusta te van a pagar igual no mucho mejor trabaja en aquello que te gusta para que tengas un mejor rendimiento Edwin en tu caso tú que ya estás ahí en ese maravilloso mundo del posgrado donde no hay estrés donde todo son conferencias viajes fama ¿qué nos cuentas? ¿qué piensas? creo que creo que tenemos este audio este si si me escuchan ¿verdad? si este yo creo que coincido con los demás igual lo que tú desees hacer con tu vida es válido ¿no? un posgrado si te da facilidades en algunas cosas te dan un poquito más de dinero en los sueldos afortunadamente así se maneja actualmente pero a la vez también te cierra puertas en cuanto a que eres sobrecalificado no 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 que seas especializado sobrecalificado pero si uno le pica piedra encuentra el mercado laboral va cambiando ¿no? de acuerdo que que tengas ¿no? lo ideal de los posgrados es que tú te dediques a investigación pero no siempre es la regla a veces tú puedes ser un doctor y tú puedes crear tu propia empresa o tú puedes entrar a una empresa que requieren un doctor o un área del gobierno que requieren un doctor y les va muy bien el problema es que es más difícil todavía y se paga muy bien de por sí comentándolo pero bueno son circunstancias que te vas formando y otra cosa que debemos de tener en cuenta este puedes especializar con grupos biológicos pero yo lo que pienso que no se especialicen en métodos ¿a qué me refiero? o sea que no se especialicen solamente yo me dedico solamente a campo sino también pues meterte en una parte ya distinta como legislaciones que tomar un curso sobre impacto ambiental o sea cambiar de varios lugares es válido de hecho hay diplomados que a lo mejor no son tan accesibles económicamente algunos hay algunos que sí son y ellos te permiten abrirte puertas para este campechanearle ¿no? este y dedicarte no solamente al grupo que tú quieres sino a otras áreas y a otros lados del trabajo ¿no? eso es importantísimo ¿no? a lo mejor es malo especializarte demasiado pero tampoco no hay que tomar los riesgos ¿no? de campechanearle agarrar otras áreas y funciona mucho en realidad sí funciona me parece muy importante tu comentario Edwin y creo que destacar un aspecto como el mercado laboral evoluciona según tu nivel si tú ya estudiaste un doctorado ya tienes maestría uno pensaría que le vas a apuntar a unos puestos que sean un poco más especializados ¿no? y yo he visto que en muchos casos hay gente que ya con maestría y doctorado se puede argumentar que también es por la falta de oportunidades no lo voy a negar como que todavía no consiguen dar este vuelco hacia algo más especializado hacia algo más para lo que se metieron al posgrado ¿no? entonces también así como tú vas aumentando en tu conocimiento y lo demás también tienes que ir generando esta o no te cuenta de la evolución de cómo está el mercado laboral según lo que tú vas trabajando ¿no? a qué me refiero si eres un doctor y tienes la oportunidad de trabajar ya en un aspecto por ejemplo en la parte de alimentos lo que es investigación y desarrollo pues no vas a ir ahí a hacer control de calidad nada más ¿no? entonces tienes que tú también aprender a adaptarte a este campo aprender cómo se mueve el campo ¿no? lo cual para nada para nada es este sencillo bien vamos a pasar rápido a las últimas a la última a la conclusión del evento posteriormente vemos si podemos quedarnos un poco más no tengo ningún problema yo vemos ahorita con los ponentes Jorge ¿qué le dirías a la gente? ¿qué debe de pensar la carrera? ¿qué debe de hacer? ¿qué oportunidades hay? bueno para empezar este yo creo que empezaría diciéndoles que que desde ahorita si apenas están cursando la carrera vayan fijándose bien qué es lo que realmente quieren hacer y de eso que realmente les gusta hacer se vayan metiendo vayan investigando un poco más a fondo todo no precisamente como una especialización pero sí para desarrollar más habilidades para llegar al momento pues poder obtener un trabajo ¿no? al igual que como les decía hace rato meterse en otras áreas que a lo mejor no es en lo que se quieren enfocar pero que también les guste porque en algún momento puede ser que les abra las puertas ¿no? para un trabajo igualmente que le echen muchas ganas digo no es fácil pero vale la pena totalmente creo que hablo por los cuatro de Tlali incluso por nuestros invitados el ya estar ejerciendo como biólogo te da mucha felicidad porque te imaginas cuando estás en la carrera qué voy a hacer con este me late mucho la biología me gusta hacer esto pero ya cuando realmente lo estás haciendo y te están pagando por eso es no sé es algo muy padre la verdad como veníamos mencionando hace rato pues hay que buscarle es un poco de trabajo el estar buscando trabajo válgame la redundancia este pero si hay o sea no se vayan con la idea de que no hay o que va a ser muy difícil encontrar trabajo y que mejor se dediquen a otras áreas no si hay va a ser un poco complicado conseguirlo a lo mejor pero vale la pena totalmente excelente vale mucho la pena Zubia ¿qué tienes por comentarles ya para cerrar nuestros amiguitos y amiguitas ya hay muchos Uber dile que se dediquen a ser biólogos yo creo que lo principal te diría es que no pierdan la esperanza o sea yo sé que muchas veces es muy difícil te enfrentas a situaciones económicas te enfrentas a situaciones sociales emocionales y tu mundo a veces se vuelve un caos eso es cierto pero siempre hay que seguir luchando y buscando al final de cuentas créanme tal vez se van a tardar un año un poquito más pero pero si ustedes le buscan van a encontrar trabajo que les guste y que les apasione entonces creo que para mí eso es lo principal el decir sí cuesta trabajo pero ahora sí que sí hay trabajo ustedes síganle de verdad no se desesperen se los digo yo que me desesperé no no es lo recomendable dentro de la carrera disfruten lo más que puedan porque de verdad cuando uno ya está afuera quisiera regresar a veces a la parte académica ¿no? entonces disfruten su carrera crean deben de buscar relacionarse con las personas adecuadas también con las inadecuadas para ciertas cosas pero buscarse relacionar con las personas adecuadas hay veces que platicar con los profesores te va a abrir las puertas entonces no los vean como así el profe y ya ¿no? a veces los profesores son los mismos que te ayudan a encontrar trabajos entonces platiquen con sus profesores platiquen o sea entiendo que no todo el mundo es social y que no todos no todos vamos por la vida platicando por ahí pero yo sí les recomiendo que platiquen con todos o sea de verdad te los encuentras en el mundo de la biología aunque no lo crean es muy chiquito y siempre te encuentras a las personas o sea por una persona conoces a alguien que te va a ayudar o que te va a ofrecer trabajo algunos de los trabajos que yo he tenido han sido justo por recomendaciones de ni siquiera de amigos sino de conocidos que se acuerdan de mí dicen ah sí suria experta en murciélagos bueno sí ya me dediqué a otras cosas pero muchos de esos trabajos vienen por lo que saben de mí de lo que les he platicado hagan todo con pasión de verdad si estudiamos la biología es porque nos apasiona la vida nos apasiona todo lo que hacemos y si algo te gusta como se los digo muchas veces en las pláticas a mis alumnos si algo te gusta vas a disfrutar y no vas a sentir que estás trabajando vas a sentir que cada día llegas con la emoción de hacer algo más y de aprender más cosas y pues ya sería todo muchísimas gracias 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 a ti suria muy cierto muchas veces no sabes cuando una epifita te va a dar un trabajo últimamente tampoco digan que son acá lo mero mero digan cosas que ustedes sepan hacer me van a decir yo sé bucear a mil metros y dicen a ver ahora le lánzate y ay no me duele la rodilla también no se presionen pero tampoco quieran impresionar a todos Juan usted nos puede decir palabras de aliento para esta siguiente candidación de biólogos y biólogas bueno antes que dar las conclusiones de lo que platicamos si me parece pertinente recalcar un punto importante y es que los tiempos están cambiando constantemente entonces por ejemplo y no me dejarán mentir muchos de ustedes como asistentes que a los doctores o a los profesores con los que ustedes realizaron su tesis o que fueron tomaron clases pues no les fue tan difícil adentrarse en el mundo laboral claro hablo de diferentes contextos y las opiniones puede haber muchas y variadas ¿no? pero eso es muy importante a visualizar los tiempos están cambiando constantemente actualmente hay una sobre cada vez se egresan más biólogos cada vez hay más competencia eso también es importante aceptar esa realidad pero así como esta parte de que cada vez hay más biólogos también es importante recalcar que cada vez hay más oportunidades laborales en el campo de la biología entonces eso también quiero o me gustaría que se quedaran los asistentes que así como hay más competencia cada vez se abren más puertas para la biología como tal porque se socializa más la profesión porque ahora cada vez las empresas son conscientes que requieren contratar a un biólogo para hacer diferentes actividades que a lo mejor décadas atrás no era tan común contratar a un biólogo afortunadamente las cosas son dinámicas y dentro de ese dinamismo podemos encontrar más oportunidades laborales entonces dicho dicho esa parte tengo tres tres conclusiones muy muy particulares y la primera de ellas ya suria ahondó en esa parte que es esta esta cuestión de formar redes de apoyos estas redes de colaboraciones que al final se traducen en una red de contactos si ustedes empiezan a conocer más personas y más allá de las personas de su área en la biología y yo lo decía de broma con un compañero todo todo zólogo necesita su botánico de cabecera y todo zólogo y viceversa todo botánico necesita su zólogo de cabecera y esta frase muy sencilla y muy chusca tradúzcanla a formar estas redes si ustedes conocen a alguien muy bueno en estadística no lo suelten si alguien es muy bueno en hacer PCR tampoco lo suelten si alguien es muy bueno bajando bases moleculares secuencias genéticas no lo suelten porque al final todas estas redes de apoyos también se pueden traducir en megaproyectos o proyectos donde pueden colaborar ustedes en un en un tema en particular no en el área que ustedes están desempeñando el segundo punto es que tiene mucho que ver con esta parte de tolerancia a la frustración es tener apertura a nuevas experiencias a nuevas áreas que ustedes pueden emprender a nuevas formas donde ustedes pueden aplicar sus conocimientos como biólogos y tengan esa apertura es decir si yo me formé como botánico y a mí me ofrecen incursionar dentro de mis posibilidades claro también es importante lo que decía Aldo pero dentro de mis posibilidades puedo incursionar en nuevas áreas del conocimiento adelante eso esa capacidad de apertura hacia nuevos temas hacia nuevos entornos que nos puede generar un poquito de estrés nos abre un panorama inmenso y al final se traducen más proyectos más contactos y por qué no también es importante ponerlo sobre la mesa más entrada de ingresos a tu economía nunca dejen de lado la economía y el tener finanzas sanas eso es tema de otra plática pero bueno y ya el tercer punto de estas conclusiones para ya no demorarme porque Aldo ya me está viendo feo de ya ya Juan ya estamos sobre tiempo es conformar tu currículum vitae nunca dejen de lado su CV yo como recomendación siempre les les digo a las personas con las que platico mucho tengan un CV general donde donde metan todo lo que han hecho toda experiencia académica toda experiencia docente toda formación académica artículos divulgación la divulgación es súper importante en la formación como profesionista la divulgación y la difusión entonces siempre nunca dejen de lado su currículo nunca siempre manténgan lo actualizado y al final cuando ustedes tengan esa oportunidad de concursar en alguna convocatoria pues ya especializan ese currículo ya lo adecúan a esa convocatoria como tal y no les vaya a pasar que cuando sale una convocatoria ni siquiera habían armado ese currículo porque me pasó experiencia propia entonces cierro con esa parte muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y algo también muy muy padre de este evento es que somos personas que pues recientemente incursionamos en este mundo laboral y tenemos esas opiniones frescas que al final se traducen en apoyarnos a todos y sobre todo a estas generaciones que están egresando como biólogos muchas gracias excelente excelente Juan muy cierto muy amplio muy concreto me gustó me gustó este vamos a pasar con Edwin por favor Edwin que tienes que decirle a estos estos biólogas y biólogos ya muchos están pensando en hacer otras cosas ¿no? ¿qué les puedes decir? miren este pues en primer lugar creo que estamos viviendo en una en un cambio estos últimos años van a cambiar mucho ya hablando de una cuestión social una cuestión ya también climática ambiental y tenemos que ser conscientes de que también como biólogos vamos a estar más involucrados entonces se nos viene crisis la realidad es esa ¿no? ya nos pasó con esta crisis este la cuestión de la pandemia una crisis de salud pero se nos vienen otras crisis y creo que suena feo pero son oportunidades para los biólogos entonces el campo laboral va a haber siempre va a haber trabajo y va a haber más necesidad de que pues requieran más el trabajo de los biólogos y esa es y esa es la realidad ¿no? porque se van a necesitar biólogos para que evalúen cuerpos de agua para que evalúen este hábitats para que una obra se realice siempre van a requerirlos y lo van a requerir más ahora porque vivimos en un cambio las redes sociales pesan mucho ahora por ejemplo lo del tren maya los ojos están puestos en ese proyecto y se han contratado demasiados biólogos para ese proyecto muy criticados pero por lo menos se están haciendo cosas es muy criticable es muy muy pesado este tema pero el biólogo tiene que involucrarse para que por lo menos diga espérate espérate hay que hacer bien las cosas porque se vienen cosas muy importantes no solamente aquí en México en el extranjero últimamente también pues se requiere más la voz de los especialistas de los biólogos de los que trabajan de los que han trabajado o que hemos visto directamente qué es lo que sucede entonces no pierdan las esperanzas siempre estamos en ese punto de que no sé qué hacer o cómo nos va a ir siempre va a haber oportunidades a lo mejor es mala suerte a veces a lo mejor no tienes una red de contactos pero te las vas creando de acuerdo a tus aptitudes y de tus habilidades nunca se subestime siempre siempre sale algo bueno de nosotros y lo van a notar lo van a notar y bueno también retomando que sí tengan mucho cuidado con sus CBEs si hay que practicar mucho con eso no tengan miedo a meter currículums a cualquier lado en una vez es chicle y pega siempre tengan esa filosofía pero también sean un poquito restrictivos de saber que pues bueno yo voy a tener que cobrar lo que yo sé lo que yo puedo aportar a lo mejor en principio no sabemos cómo hacerlo pero conforme vas adquiriendo experiencia sí sabes más o menos cómo cómo valorar tu trabajo y creo que eso es lo que falta mucho en este gremio y por eso es que los sueldos en algunos lados están muy subestimados y en otros están bien pagados entonces hay que aprender sobre esto y pues échenle ganas excelente excelente sí es es una labor emocional y profesional muy fuerte y no se sientan mal porque les pasa es algo que pasa en todas las carreras pasa en todas las carreras este menor o mayor grado ¿no? también depende de la persona bueno pues yo a manera personal les puedo decir que ha sido yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado este de biología no sólo por lo que he experimentado en el campo laboral sino también por la gente con la que he podido tratar ¿no? he vivido experiencias muy buenas Plali siendo una de las más este gratificantes y bueno quiero agradecerles a los ponentes principalmente Surya Edwin por estar aquí por darnos la oportunidad de es bueno ¿no? de hablar con ustedes y de que compartieran su conocimiento con todos los asistentes Juan Jorge Daniel igual todo el equipo Plali les agradezco a nivel personal que estén aquí y a toda la gente que nos ha que ha venido a vernos también los queremos el tío Plali los ama y las ama a todos ustedes síganos en las redes sociales en Instagram en Facebook en OnlyFans todos esos lugares ¿no? todos esos lugares nos pueden seguir pues bueno OnlyFans todavía no tenemos la cuenta pero pronto 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 no es cierto o bueno espero que no sea cierto en fin nos pueden seguir ahí manténganse al tanto va a haber una una dinámica donde se podrán llevar un premio Daniel nos podrías hacer ahora de mostrar el hermoso premio que se van a llevar este un hermoso guajolote este un hermoso guajolote que bueno va a ser parte de una dinámica futuro ya alcanzamos los mil suscriptores mil seguidores inclusive más lo cual fue sí fue una cosa fue una cosa increíble solo un día doblamos nuestros nuestros seguidores en fin una vez más reitero muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros a los ponentes si se da se da el tiempo no sé si Suri y Edwin se puedan quedar un poco más para responder más preguntas si no no hay ningún problema este por lo menos vamos a concluir con este evento les agradecemos a todos por haber estado aquí les mandamos un abrazo espero que estén bien ustedes salud y sus seres queridos manténganse atentos a las redes estamos en facebook como clali nada más voy a pasar de todas maneras el link y no sé si alguien me puede hacer el favor de pasar el de el de instagram en fin bueno los pongo ya en el link y nos teams y un bajo clave perfecto entonces nos pueden seguir en estas dos redes y sin más les agradecemos el que estén aquí un abrazo un beso y hasta luego ahorita si quieren nos quedamos para poder seguir discutiendo vamos a dar unos minutos nada más y compensamos si quieren que se quieran quedar a responder sus preguntas podemos este